La primera vez que en esta copa hay un pabellón dedicado a América Latina y el Caribe. Para nosotros realmente es un hito importante porque lo estamos planteando como un pabellón que ofrece las soluciones que América Latina realmente presenta. Los páramos en estos momentos son unos aliados estratégicos para enfrentar la amenaza climática y la emergencia climática en América Latina. Somos energía limpia, somos solución, somos verde y creo que lo primero que tenemos que hacer es reivindicar a América Latina por ser el continente, la región del mundo que más aporta a la renovable. Esto es común a toda la región, tenemos que multiplicar nuestra capacidad de producción de energía eléctrica. Si el Amazonas se convierte en un emisor neto, habremos perdido una de las murallas de contención más importantes del planeta y eso también lo planteamos en el libro como un llamado a la acción en favor de América Latina. Creemos que nos debe inspirar a la hora de identificar qué queremos en las decisiones que salgan de aquí y cómo podemos seguir trabajando juntos. Muchas gracias.